El Ministerio de Energía y Minas abrió ocho expedientes administrativos más en contra de expendios de gas propano, mientras las estaciones de servicio están en la mira. El Ministro de Energía y Minas aseguró que continúan con la verificación de las estaciones de servicio y expendios de gas propano para que no incumplan la ley. En esta semana, ocho procesos administrativos más se iniciaron. Esta semana se iniciaron ocho procesos de acciones en contra de expendios que fueron encontrados en algún tipo de incumplimiento. Iba desde el tipo de seguridad hasta licencia y algunos volúmenes que no estaban siendo entregados exactamente. Lo que iniciamos fue otro proceso, aparte del que ya tenemos con el plan Sentinela que anda en el área de Petén, se realizaron verificaciones en cinco departamentos adicionalmente, buscando apoyar precisamente a la población guatemalteca. La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas presentó una denuncia en el Ministerio Público por una presunta coacción de precios en los combustibles, mientras 160 estaciones de servicio deben trasladar sus pruebas de descargo para no ser multadas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Marvin Pérez. Y es momento de conocer las noticias departamentales al instante. Sistema de drenajes de la ciudad de Chiquimula colapsa en varios puntos de la cabecera debido a grandes cantidades de desechos arrastrados por las lluvias. Cantidad de portadores de VIH no concuerda con el registro de tratamientos médicos en Huehuetenango. Diferentes sectores solicitan el control de los casos. Comerciantes del mercado municipal de Antigua Guatemala podrán regular su pago por derecho de piso sin recargo, luego de más de dos años de incertidumbre. Todo listo para el medio maratón de Cobán Alta Arapaz este domingo 27. Atletas reciben números y demás implementos para su participación. Y vamos a noticias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Nicaragua proteger a 13 líderes de las protestas antigubernamentales. Estas y otras noticias a continuación. LG Consciente Mamá. En la compra de LG G6, obtén un collarín de cristal de Swarovski y así tener el regalo ideal este Día de la Madre. Válido en tiendas y kioscos Max. Presenta. Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH informó que pidió a Nicaragua adoptar medidas para garantizar la integridad de 13 integrantes del movimiento estudiantil que protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, así como sus familiares. Venezuela, 14 manifestantes que permanecían detenidos desde abril pasado fueron liberados tras la oferta del presidente Nicolás Maduro. De excarcelar a opositores presos informó una ONG de Derechos Humanos. Colombia, la izquierda radical y la derecha conservadora se enfrentarán el domingo en la primera vuelta de las presidenciales, aunque hay seis candidatos. Solo dos llegan como favoritos para el balotaje. A la cabeza de las encuestas está el senador derechista Iván Duque, de 41 años, seguido 10 puntos atrás por el izquierdista Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, de 58 años. Estados Unidos, el presidente Donald Trump se mostró optimista sobre la realización de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, menos de 24 horas después de haber cancelado la cita del 12 de junio en Singapur. De nuevo en Guatemala, en Amatitlán, una balacera entre supuestos ladrones de residencias y agentes de la Policía Nacional Civil dejó como resultado tres muertos. Al menos dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas durante una balacera que se registró en la colonia Las Ilusiones, en la zona 2 del barrio El Ingenio, en Amatitlán. Según los medios de comunicación locales, el ataque armado se registró durante el robo a una vivienda ubicada en dicho sector. Según el portavoz de los bomberos voluntarios, William González, dos de los heridos son agentes de la Policía Nacional Civil y fueron identificados como Ezequiel Hernández Aguilar y José Manuel Sánchez López. Los agentes policiales víctimas del ataque armado después de ser estabilizados fueron trasladados al Ix de Accidentes, ubicado en la Calzada San Juan. Por una Guatemala en Paz, David Sancinelli y José Orellana. Y tenemos noticias importantes, la información del clima para estas próximas horas, el fin de semana. En la compra de una cubeta o galón de top total, recibes 25% de descuento. Cómex, el mejor lugar para comprar pinturas. Muy buenas noches, qué gusto poder informar las condiciones del clima a través de Noticiero Guatevisión en su edición estelar. Mañana sábado sobre el territorio nacional tendremos abundante nubosidad. Tenemos el primer disturbio que se ha formado en el océano Atlántico, se llama Albert. Podría llegar hasta la costa de Estados Unidos, siendo una tormenta tropical, como ya les he mencionado, se llama Albert. Y la temporada de huracanes en el océano Atlántico, a pesar de que quede inaugurada hasta el próximo 1 de junio, ya tenemos el primer disturbio. Que no representa peligro directo en nuestro país, pero sí podría ingresar fuerte humedad, especialmente del norte hacia la franja transversal del norte, donde tendremos presencia de lluvia mañana sábado desde toda la tarde y la noche. También podríamos tener lluvia en la meseta central y occidental, costa sur, oriente y el Caribe. Las temperaturas máximas y mínimas, Chihuahua Guatemala subió a los 28 grados, a los 20 grados el departamento de Quetzaltenango, Huehuetenango con 27, máxima de 19 para Zorolá, Zacatepec con 24, 26 en Chimaltenango, San Marcos 18 y 21 sobre el departamento de Totonicapán. La costa sur se mantendrá entre los 30 y los 34 grados, departamentos como Chiquimuli, Zacapa, localizados en el oriente, podrían subir a los 35. El Progreso a los 34, 28 grados sobre Jalapa. El departamento de Jutiapa podría subir a los 32, Petén con 31, 25 en Quiché, 24 en Alta Verapaz y una máxima de 31 para Baja Verapaz y el departamento de Izabal. Pronóstico del clima preso de Guatemala del sábado al lunes, continuamos con presencia de lluvia, la temperatura entre los 27 a los 28 grados. Mañana tendremos luz solar desde las 5 horas con 34 minutos. En la compra de una cubeta o galón de top total, recibes 25% de descuento. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. No se vaya porque en breve volvemos con la denuncia de la Asociación de Jueces sobre presiones a los administradores de justicia. Importante, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!